este blanco dale dale está bien está bien ficha va a una ronda de hombres ok van los flacos va a participar yo les dije que traer más flacos hijos flacos yo le dije que no lo metiera en el carro a quien se lo dije hombre el teléfono para grabar este catherine yo te dije que lo metieron aquí ya no le daste ahí está no lo que pasa es que llegaron a limpiar todo y se llevaron a hacer los teléfonos dame el teléfono sugar andá porfa Ay, que duele el estómago, ya no voy a comer, 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 yo quiero tomar, yo quiero tomar, yo siempre vomito después de eso, ahí viene el vómito de la nona, ahí yo echa la zona a la cara, no hay que tomar eso, no sé, sabe que yo, yo no me bajas de la nona, te voy a invitar, lo que a mí me da, son erupidos. Eruto, es que es lo mismo, saca el aire, uno. Vaya, pase por favor, hilo, chele, felipe, pop. Mire, se llevaron unos teléfonos que estaban aquí. Ay, Lulo, lo necesito, papá. Si yo les dije que lo dejaran ahí en el borde. Vaya, pues. ¿A cuánto tiempo? Vaya. Vaya, tenemos dos, cuatro o cinco. Dejale, pues, métase también. ¡Eso es el chepe! ¡Pago al chepe! Dale, pues. Pero ustedes ya comieron sandía, ustedes que van a comer ya. Y... Y... No hay pop si puedes. Vaya, tenemos dos, cuatro, seis, siete con chepe, vaya. Recuerden que el ganador de ustedes, ¿qué te pasó? Recuerden, hola tía Janice. ¿Tía Janice? Hola tía Janice. ¡Ah, yo escuché! Ahí ve. Vaya, ahorita. Vaya, ajá. Ok, papá, los lentes te van a estorbar. ¿Quién va a grabar? Ahí, él, le agarré los lentes al... ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Nipe! ¡Nipe, yo te lo sandía, Nipe! ¡Tú, duro, mante! ¡No, pero... ¿Está mío? ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso, es blanco! ¡No, es mejor, bebé! ¡No, no! ¡No, no! Pero esa no es la de fuego, no puede ser chulito, ¿eh? Ahí está allá. Sí, sí. Pero por ahí como está chulito... ¡No, ya está flanco, mi perro! ¡Ele, frío, ven y ven! ¡Ele, frío! ¡Ele, frío! ¡Ele, frío! ¡Ele, la tuya! ¿Es qué? ¡Ah, le tengo que bajar a la mesa! Ah si, Sugar si es de los mero mero Es que ya está lleno, si le pusieron a comer también el pop ya lleno de sandía Está bueno, soque hasta que vomite papá, soquela Vaya Estamos listos No veo y no lo creo que ande sube el niño Ay mi niño dije, mi hombre si Mi hombre, mi hombre El macho Papá estoy viendo aquí que si no ha llovido va a llover una mera pero No importa ahorita papá, no estamos viendo eso ahorita Eso no es lo de nosotros ahorita Me encanta que me rechacen Dale pop, yo confío en vos Dice que si no ganar, dice que te va a seguir diciendo que yo te voy a ganar Si perder te voy a dar un beso Gana papá, gana, 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 gana Gana, 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 para que no te lo de Ok, sugar Ok, sugar Quítate la sandía de allí por favor Quítate la sandía de allí por favor Espere, vamos a ver que estén Está parado, dos, cuatro No, espere que la gila está muy pequeña viejo Ok Dale eso, ve que ya te voy con la llover No, me de gilo, la ca... No, me de gilo, está vivo Ok ¿Listos chicos? No lo escucho ¿Están listos chicos? Si Si Ay no Che, le gritamos, po, gritamos Más fuerte, papá, como hombre Ok Si Ok ¿Están listos chicos? Si Estamos listos No lo escucho Si Si No, hombre Si, te voy Para más la bicha, la bicha Otra vez, otra vez Una por una Vamos limpe Vamos limpe Callate, sapo Oh ¿Están listos chicos? Si Si, papá, estamos listos No lo escucho Si, capitán, estamos listos Ok, ahora si Uno, dos, tres Vamos limpe Dale, limpe Alba, limpe Alba, limpe Alba, limpe Alba, limpe Alba, limpe Bien, chele, bien, chele Toma la ventaja, chele Cabeza dura Gipe Rápido Tilo la lleva también La partió También, obel y y y y y con el codo con el codo dale, tráelo por favor eso papa, métale eso limpe con el codo abra, abra dele más, dele más y después lo abre al otro lado, al otro lado a un lado papa, más a un lado eso eso o ves o ves es más fácil con el dedo con los dedos dale, papá, no te desconcentres dale, dale, ganá no botes nada vamos, chelé vamos, lipe la heidi ya cambió la versión dice que si perderá le va a dar el beso al Ipe dale, me tiró a mí dale, me tiró a mí, ha cambiado la versión dale, me tiró a mí, ha cambiado la versión es que yo quiero lo mejor para mi hijo que entenderme como todos padres quiero lo mejor para mí viene el agua el agua cuando me ha gustado estaba que les combustaba porque menos años de los dos años le llegó el sustituto de la madre ¡Volumentito fue la que se carga a los ganadores! ¡No! ¡Sáquenle volumen! ¡Sáquenle volumen! ¡Sáquenle volumen! ¡Qué brutos! ¡Sáquenle volumen! ¡Esto! 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 ¡Volumen! ¡Volumen! Páselo al canal, páselo al canal ¡Vá para allá! ¡Eba este ahorita! ¡Esto! ¡Canal 2! vamos a 25 dólares son 25 dólares 25 dólares que ganan 25 es bueno no quiere no quiere hacer eso por lo visto y esto que había comido ya había comido todo por nada el beso eso por eso lleva la ventaja el pop el che le lleva la ventaja y esto que fue el último eso por eso si el agua que viene el agua que viene falta dale che le dé a leche le lipe metele papá te falta una mitad no más tómeselo como agüita hilo como agüita como taza eso como bacalito y por un pelito gana los 25 dólares felipe no 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 no... ahi lo que de antes y le cabía más todavía el pop así que el anuncio oficial dice que